No sé por qué no quieren que yo la quiera No sé por qué nos ponen tantas barreras Porque la juzgan de esa forma tan absurda Basta de pugnas, dejen la criticadera No ven que la están hiriendo y no quiero que la hiera No sé por qué no quieren que yo la quiera No sé por qué nos ponen tantas barreras Porque la juzgan de esa forma tan absurda Basta de pugnas, dejen la criticadera No ven que la están hiriendo y no quiero que la hiera Si su pasado está bastante jaspeado Hay que ser claro, nadie es perfecto en la tierra Dejen la quieta, toditos los seres pecan O les contenta tirarla de oveja negra Al ver que ustedes la humillan, su corazón lo vulnera Si su pasado está bastante jaspeado Hay que ser claro, nadie es perfecto en la tierra Dejenla quieta, toditos los seres pecan O les contenta tirarla de oveja negra Al ver que ustedes la humillan, su corazón lo vulnera Música Me gusta mucho, mi corazón no lo niega Al estar juntos todos mis pesares vuelan Cuando la beso es colosal, mi embeleso Intenso fuego que entre mi pecho se cuela Voy a seguir a su lado Duélale a quien le duela Al estar juntos todos mis pesares vuelan Cuando la beso es colosal, mi embeleso Intenso fuego que entre mi pecho se cuela Voy a seguir a su lado Duélale a quien le duela Porque la hieren si ella solamente quiere Probar las mieles de una vida honrada y nueva No la maltraten, ella merece bastante Dejen que alcance la imagen que tanto anhela Denle una oportunidad para que pruebe que es buena Porque la hieren si ella solamente quiere Porque la hieren si ella solamente quiere Probar las mieles de una vida honrada y nueva No la maltraten, ella merece bastante Dejen que alcance la imagen que tanto anhela Denle una oportunidad para que pruebe que es buena Dejen que alcance la imagen que tanto anhela No la maltraten, ella merece bastante Dejen que alcance la imagen que tanto anhela Altyazı M.K.